Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Uy, Ale, tengo mucho frío! Vamos aquí a la fogata, a la fogata, a la fogata, a la fogata Corre, corre, corre Oye, Ale, entonces, ¿tú alguna vez has jugado en esto? ¿Cómo se llama? Snowboards Patínate en hielo Sí, exactamente Ay, qué frío ¿Qué es eso? Nieve, pues nieve, hielo, nieve Pero pues yo me caliento aquí, mira Pero no, ven, vamos, porque yo quiero aprender a jugar en eso Y tenemos que pasar por aquí, tonto, ven Ala, mira, me mueve Me golpeé ¡Ali, pasa! ¡Ali, pasa! ¡Ali! Morita, morita, morita No, yo quiero ir contigo, Ali, no me voy a ir sin ti, te prometo que no No, no me voy a ir sin ti, Ali ¡Vamos, Ali! Pero porque, ¿dónde te vayas con otro? Ya, me voy ¡Ahí está! ¡Sube, sube, sube! ¡Au! Eso es Oye, pero estamos volteados, no debería estar volteado esto Después, bueno, así vemos las montañas, los arbolitos Sí, creo que se bugueó y nos fuimos de costado en vez de ir de frente ¿Sabes? Morita, cuéntame de tu vida De, te cuento de mi vida Yo nunca, yo nunca he estado en, o sea, yo nunca he estado en esto de nieve, ¿tú? No, es primer vez también, ahora que te vas a caer No, no me voy a caer porque yo, te cuento, yo aprendí a ir en la, en la, en la bicicleta, en bicicleta súper rápido Y yo sé sin que me ayudasen No, es lo mismo, solo que nieve, no mientas Ah, solo que nieve, no, 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 no es lo mismo Porque yo lo digo que no es lo mismo Yo sí digo que es lo mismo, tú eres un mentiroso ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Atrás, atrás de nosotros, mira ¡Guau! ¿Y así vamos a estar tú y yo? Claro que sí, pero ahorita, ahorita Mira, hay cuatro personas ¡Guau, mira! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Qué bonito se ve! ¡Oh, yo ya quiero, yo ya quiero! Quiero que lleguemos y podamos jugar Oye, Ale ¿Tú no le tienes miedo a romperte un brazo en esto? No, porque yo soy un verdadero súper fuerte ¡Me voy a tirar! ¡Chao! No te puedes tirar aquí ¿Cómo te vas a tirar si estamos en medio del aire, Ale? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Aparte de tonterías Tengo pensamientos No, tú no tienes pensamientos No, no tienes pensamientos Porque si tú dices O sea que no pienso No, por eso eres tonto Oye, como que se escucha un celular de fondo Que no me cree ¿Ah, en serio? Que sí Que no me cree No cree mi palabra No cree mi palabra Vamos, corre, corre Oye, escucha Tenemos que subir por aquí Mira, 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 mira Ale, aquí Dice generar una tabla de snowboard Es por aquí Tú ves por aquí Y esto nos va a llevar arriba Y como nos va a llevar arriba Pero no subimos Ahorita Que me quede acá No sé qué hacer ¿Dónde te quedaste? ¿Aquí? No, pero salte de aquí No, ven aquí Ya puedes, ya puedes Ven aquí Ven Ven Acá atrás, Ale ¿Dónde estás? No puedo Pero no la agarres Eso no la agarres Luego la regeneras arriba Ven tú aquí conmigo No seas terco ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ya no la puedo regenerar Sí, la puedes Ale, ven aquí Es que mira No la puedo mover Y no puedo regenerar Sí, la puedes regenerar Ven aquí Ponla otra vez Mira, Ale Ven aquí Ponla otra vez Ponla acá Mira, mira, mira Que no, no solo Solo se puede generar Una tabla de snowboard En la montaña Toma el ascensor Oh, Dios mío ¿Y ahora qué hacemos contigo? A ver, Ale A ver, deja ver si te puedo ayudar Pero no te puedes ir corriendo Tengo que ayudarte a sacar esto de aquí Y ahora Es que ¿pa' qué lo pones aquí, Ale? A ver, Morita Que ya estoy yendo ¡Uah! No, pues ahora ya te quedaste ¿Pero dónde vas a estar? ¿Y si vas a estar ahí arriba ¿Para qué? Mira Ah, en serio A ver, vente, 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 Morita Ah, dice que solo se puede generar Una que tomemos el ascensor ¿Pero dónde está el ascensor? Este es el ascensor A ver, corre, corre A ver, corre, corre Mira, mira, mira La rapidez que subimos ¡Yo te gano! ¡Yo te gano! ¡Yo te gano! ¡Yo te gano! Sube rápido, sube rápido Sube rápido, sube rápido Sube rápido, sube rápido Rápido, rápido, rápido ¡Rápido, Ale, te quedas atrás! ¡No! Por voltear me vas a pasar ¡Sí! No, 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 no Ya estoy ganando, ya estoy ganando Espérate, 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 espérate Ay, ya me cansé Oye, como que esto está muy alto Corre, corre No, ya mi estado físico está mejor que el tuyo Ya está ¡Uf, uf! A ver, ahora Ahora sí Ahora sí Ok Escúchame, Ale Todavía no vayas ¡Preparado! A ver Hacemos una carrera ¡Listo! ¿Qué? Ustedes, chicos Díganle en los comentarios ¿Quién cree que gane, Ale o yo? ¡Preparados, Ale! ¡Listos! ¡Ya! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Hala! Mira, 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 mira ¡Pu! ¡Ay! Oye, Ale ¡Ahorita, corra que te gano! Soy muy profesional en esto Mira cómo no me caigo Mira cómo voy Pues, pues mira yo como esquío Con las manos atrás ¡No! ¡Ay! ¡Por verte! Ale, ven aquí Así se ve Oye, Ale, ven ¿Qué pasó? Ale, ven Bueno, ya no Chao No me vas a ganar Mira, dice que Mira la flecha Dice que nos vayamos por aquí Corre, 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 corre Ven, ven, ven Por aquí, por aquí Sígueme No me pierdas Que estoy en nieve Acabé, perdí ¡Ay, Ale! Pero solo tenías que seguirme ¿Y por debajo de ti? No Había una flechita ahí que te decía a la izquierda Y seguías un camino de carreras para la nieve Y aquí estoy ¡Ay! Me quedé atorada en la nieve ¿Es un super salto, cierto? Sí, sí No, no, sí No, no, no Sí, sí, no Yo me quedé abajo de la nieve ¡Ale! ¡Ale! ¡La nieve me devora! ¡Ale! ¡Ale! La nieve me devora Mira la nieve ¿Cómo me devora? No, presiona espacio y baja a salir de ella No, sí voy a salir No puedo entrar Dice que no puedo generar otra Y solamente es del asesor Y ya me quedé aquí Increíble A ver, pero ¿cómo te acabas de quedar ahí? No, sí No tengo idea cómo me quedé ahí Pero no me dejan salir Es como increíble ¿Cómo te presiona espacio? Estoy presionando espacio Mira, todo el rato ¿Qué pasa? Pero cuando la barra de abajo está en verde ¡Ay! ¿Y eso qué hace o qué? Nitro Ah, pero si eso hace nitro ¿Y cómo voy a salir? Yo igual sí estoy acá atorada Estoy buggeada Pero mira, estoy buggeada Ahí estoy ¿Ves? Mira, no puedo salir Ok ¡Nitro! Ay, no puedo No puedo No, entonces ¿qué piensas hacer, tontita? No sé la verdad ¿Qué piensas hacer? Yo creo que ya me quedé aquí atorada A ver, voy a intentar hacer Voy a intentar hacer un nuevo recurso Voy a intentar hacer un nuevo recurso Si no puedo hacer esto Ah, pero espérate Acá te dice desmontar Lo hice ¡Hala! ¿Y ahora? Ahora tengo que volver a... ¡Ay, ya! Ale, me prestas tú tu tablita Por favor A ver si la puedes usar Sí la puedo ¿O no? No se puede No, no la puedes usar Que no me deja, dice Que no me deja Ah, todo es tu culpa Ale Todo es tu culpa ¿Y ahora qué hago yo aquí? ¿Yo cómo voy? ¿Y ahora cómo voy a mano? Me toca correr la mitad No, no me voy a correr la mitad Oye, esto está muy frío Ale Está muy frío ¿Qué? ¿Tú por qué tocas eso? Yo no Porque no estoy tocando el suelo Sí, pero... A ver, voy a intentar ir otra vez a la montaña, chicos Un pequeño corte y vamos a la montaña ¡Ah! ¡Ya está! Pude recuperar mi patineta Listo Ahora vamos por Ale Ale, ¿dónde estás? ¿Me ves? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Por ti, espérame ¿Pero dónde? Tuve que subir toda la montaña Toda la montaña para poder ¡Ahí estás! ¡Corre Ale! Ven, ven, ven Vamos aquí, mira Hola, yo voy, yo voy Oye, tenemos que agarrar estas moneditas, creo Para tener dinero Sí, 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 pero ¿sabes cómo les agarras? ¿Cómo? Ah, pero es que no sé saltar ¿Cómo se salta aquí? Pues creo que con nitro, ¿no? No, no me dejas saltar con nitro Mira, ahí agarro ¡Pum! ¡Mira esto! ¿Has visto esto? Parece la Navidad Oye, Ale Ya viste que estamos cerca De llegar a la Navidad Ale, es cierto Ya pasó Halloween Ahorita sigue Navidad Exacto Falta muy poco para Navidad ¿Y qué regalo tienes para comprarme? Para Navidad Ah, no Mejor tú ¿Qué regalo tienes para darme? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? No, tú No, no, no ¿Tú qué me vas a regalar? Ah, ñam, 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 ñam Un abrazo ¿Y sabías que también se acerca el cumpleaños de mi mami Lion? Ah, no, no, no Yo ya ni la conozco ¿Cómo que no la conoces? Sí, ya te la he presentado Ay, me queda toda la de aquí Ah, bueno, es cierto Bueno, entonces como si no la conociera Ay, ¿por qué vas a... Y tenemos a alguien ¿A quién? Como Papá Noel Papá Noel Ah, te imaginas que Papá Noel venga en Navidad Bueno, se va a venir Pero imagínate que venga en Navidad Y nos dé todos los regalos que hemos pedido ¡Ha sido buena! ¡Ha sido buena! ¡Ha sido buena este año! ¿Para qué te dé esos regalos? Eh, ñam, ñam, ñam Pues sí, creo que sí ha sido bueno Nunca he faltado Pum Mentira ¿Qué haces? ¡Estoy atorado! ¿Qué haces este? ¡Ya nos estaba siguiendo y ya me falló el plan! ¿Qué haces? A ver, desmóntate ahí, Ale Desmóntate, desmóntate Ahí arriba sales de desmontar Ahí ¿Cómo? Ahí está Ah, pues sí Creo que nos están siguiendo Sí, pero se robaron mi... Corran Mi... Se robaron mi patineta ¡Eso ya no me puedo mover! Se quedó ahí todo tumbado ¿Por qué se quedó tumbado? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mi patineta Otra vez me la robaron Bueno, no importa Ya nos quedamos sin patineta ¿Qué? Ay, bueno, yo no sé timo ¿Qué pasó? Como que hace falta que calientes tu voz, ¿no? ¡Yo no! ¡Yo tengo la voz súper bien! Bueno, voy al de papá novela ¡Adiós! ¡No me dejas subir! ¡No puedo! El primo se va corriendo como un bot Se fue Se fue No sé qué pasó Pero bueno Oye, Ale Entonces Vamos por chocolate Y galletitas calientes ¡Sí! ¡Ya se ha ido ¡Ya se ha ido ¡Sí! ¿Dijeron galletas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos los tres! ¡Corran! 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 ¡Corran!